¿Qué tal amigas y amigos de tu momento neoyorquino? Giovanni Jerez desde la alfombra roja de los Casandra en compañía de una diva que ha causado, bueno, ha llamado la atención y ha revolucionado. Es el tsunami de la moda, es Fior Marte. Fior, ¿cómo te sientes en esta apertura del Casandra 2011? Bueno, mi amor, yo advierto, esta noche yo me llevo un Casandra, mira, aunque se ha robado, pero de que me lo llevo, me lo llevo. Pero oye, Fior, vete al paso, porque aquí hay seguridad. ¿Qué hay ese? Fior, ese es el elemento decorativo de esta alfombra roja en los Casandras. ¿Qué es eso? ¿Qué simboliza esa figura? Casandra de Amirón. Un Casandra, mi amor. Vamos a ver cómo yo hablo con la producción, ¿verdad? A ver si te da un Casandra especial. Pero ahora yo quiero, Fior, que tú me digas qué impresión te causa todo lo que estamos viendo dentro de la alfombra roja y además los artistas que ya tú has visto y has interaccionado con ellos. No, esto está divino. Nada que envidiarle a los Oscars, nada que envidiarle a los Grammys. Mira, mi gente dominicana está encendida. La moda ha sido bien acertada. Bueno, eso pienso yo. Vamos a ver qué dicen ustedes mañana. Fior, pero modelame un chín. Mira nada más. Mira nada más. No te quedes atrás. Yo sé que tú también quieres modelar. Mira nada más. Mira nada más. Mira nada más. Fior, yo quiero que tú me digas si tú eres capaz de dejar la conducción de televisión, el teatro, tu trabajo en la televisión. Por nada, mi amor. Por nada. Ni siquiera porque te paguen tres veces lo que tú ganas. Pero yo no gano nada. ¿Cómo que no, Fior? Yo lo que gano es Boche. Yo no estoy ganando nada. O sea, no. De todos modos, quiero, Fior, que tú me presentes formalmente los premios Casandra 2011. Bueno, mi gente, de tu momento neoyorquino, por fin el momento tan esperado por los artistas dominicanos, el Casandra 2011. ¿Qué se parece si nos vamos al salón de 30 de los Casandra, al campeón de 3? Uno, dos, tres. Sí. ¡Sí! al señor. Ah, para mi gente, un abrazo y nos invitamos a este proyecto. Cuando pise tierra dominical, donde nacen las canciones sentidas, es allá donde tengo mi familia. Señor, ¿qué noche nos estamos gastando? Óyeme, esto es de premios. Claro, premio Casandra 2011. Y esto promete ser una noche inolvidable, Giovanni. Yo estoy lista. Ahora, una apuesta te hago aquí. Dale. A que te apuesto lo que tú quieras, lo que tú quieras, de que José Mimin Jin Jin se lleve el soberano esta noche. ¿Quién? José Mimin Jin Jin. ¿Y quién es José Mimin Jin Jin? José Mimin Jin Jin, el amigo mío que me dijo que le diera promoción a través de este programa y que él está compitiendo por el soberano con un corporal de los santos. Te apuesto que se lo gana a él. Pero venga acá. Tú estás diciendo que el autor de ese tema que se llama Los Pollitos Dicen, Pío, ese fue el que escribió ese tema. No, no, yo apuesto corporal. ¿Va la apuesta? Va la apuesta. Vamos a apuestar bien. Vamos a acá. en tu momento, señor Pío, la apuesta está dicha. Sí, señor. ¿En la apuesta corporal de los santos? Yo apuesto a mi amigo José Mimin Jin Jin. ¿A quién? Acuesta usted. Dale para allá. Bien, amigas y amigos de tu momento neoyorquino, Giovanni Jerez y la diva, la estrella, el peor mar de Grecia como siempre. Ay, gracias, Giovanni. Tú eres el único que pensó eso hoy de mí. No, lo dijo Paolo. Ajá, bueno, eso sí. Ay, Giovanni, yo toda la noche ahí sentada esperando que el soberano fueran a decir Fior Marte. Qué decepción. No, mira, este año, gracias a Dios, se le entregó a don Corporal, Rafael Corporal de los Santos, ¿verdad? Porque el año próximo esto se está reservado para ti. El año próximo. Creo que aquí el programa y a un par que se le entrega a Fior Marte. O sea, ¿yo tengo que soportar otro año más? Contigo para yo ganarme un soberano. Pero espérate, Fior, espérate, quien está soportando un año más contigo soy yo. Pero Giovanni, mínimo me tendrán que dar, mira, no el soberano, me tendrán que dar media República Dominicana si yo tengo que seguir animando contigo, mi amor. Bueno, siempre y cuando a mí me entreguen el Oscar primero, sí. De todos modos, Fior, no importa que te entreguen media República Dominicana o la República Completa, para mí es un orgullo conducir a tu lado. Ay, gracias, más te vale, pues si no, no te pagan. No, mi amor, gracias. Esto ha sido una experiencia maravillosa y qué mejor manera de compartirla contigo. Bueno, mi gente, de tu momento neoyorquino, la verdad que esto ha sido un éxito rotundo. No se esperaba menos el soberano a quien debía de haber sido entregado. Sandra 2011, Teatro Nacional, Fior Marte, Giovanni Jerez, muchísimas gracias por su atención. ¡Sí, la verdad que te lo pido!